La novela nace del deseo de hablar sobre la fascinación que despierta en mí la literatura, la ganas de encontrar esas conexiones que existen entre libros y que cualquier lector estoy convencido de que ha hallado a largo de su experiencia lectora. Y por otro lado, nace también de una imagen o de una escena muy recurrente que no era capaz de sacarme de la cabeza, que era la de un niño atravesando la pista de un aeropuerto en busca de un balón justo en el momento en el que un avión iba a aterrizar. Ese es el origen en la novela, pero el origen de qué lleva a escribir al autor esta historia es un mail de un viejo amigo que 25 años después, sin saber nada de él, le propone que escriba sobre aquello que le ocurrió, sin saber qué era realmente lo que había ocurrido. Así que inicia un proceso de búsqueda, de investigación, hasta darse cuenta que efectivamente ese viejo amigo, Simón, esconde algo. Y lejos de preocuparse por qué esconde, lo que realmente le preocupa es escribir una novela. En la novela hay una especie de manual de cómo escribir una novela, es como una especie de juego metaliterario, pero cargado de humor. Es una parodia, en cierto modo, de cómo escribir una novela. A mí la confusión me parece un terreno magnífico en la literatura, porque de la confusión a la alucinación, a la magia, hay como una frontera muy difícil de precisar. A mí me gusta identificar o jugar a identificar el autor, el narrador, el protagonista, porque arrastro al lector a esa confusión, y mi esperanza es llevarlo a esa alucinación, porque creo que hay misterio, y la literatura no se puede explicar sin ese misterio. Los libros, a mi modo de ver, a pesar de que son fascinantes, no tienen el poder de arreglarnos la vida, ojalá lo tuvieran, pero sí contribuyen casi como si lanzara un granito de sal a un iceberg, pensando que lo puede, deselar.